Ni todo lo que se siembra sale, ni todo lo que sale se vende. Bien lo saben los agricultores. Hay un montón de sitios donde se pierden cebollas. El primero de ellos es cuando encontramos una cebolla, como vemos aquí. Esta cebolla, la cebolla está perfecta, la puedes ver que es una cebolla buena, pero nos encontramos que tiene una fluorescencia. En un momento en el que ella era pequeñita ha sufrido un estrés que ella ha recordado de mayor y ha dicho ya he hecho un poquito de bulbo, pues ahora voy a desarrollar la semilla. Entonces esto que tenemos aquí es una depreciación. ¿Por qué? Porque esto es un tallo que es duro. Podemos ver cómo es un tallo duro, es cuando lo cortamos esto llega hasta abajo. Y ahora mismo se puede comer, pero conforme van pasando los días, a lo mejor al mes, esto se pone duro, duro, igual que el cartón y no te lo puedes comer. El resto de la cebolla sí que vale, pero esto no. Y si pasa más, si pasa un mes y medio o dos, esto empieza a ponerse negro, que alguna vez nos ha pasado, que en nuestra casa hemos abierto una cebolla y en medio hay un tronco negro, esto y se pudre. Entonces la cebolla empieza a pudrirse de dentro hacia afuera. Curioso que sea por estrés. Pensábamos que por exceso de maduración. No, 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 no. La semilla lo haría al año siguiente. Pero esto es que ha querido hacer la cebolla, ha querido hacer el ciclo en un año. O sea, ha tenido un estrés en ese determinado momento que ha hecho que esté, como piensa que está fuera de su ciclo y dice, aquí pasa algo. Y entonces, ¿se protege cómo? Pues se protege creando su descendencia, voy a crear la semilla. ¿Qué otros factores pueden afectar a las cebollas? A partir de eso, nos encontramos cebollas, como aquí hay una, aunque esta está poquito, en la que el sol le ha pegado y la ha quemado, igual nos pasa a nosotros en la piel. Esto la ha quemado, ves, como aquí está redonda y aquí se ha quedado plano, se ha quedado plano y aquí esto se nos deprecia. ¿Y llegaría a pudrirse por ese motivo? Sí que es verdad que algunas se pudren, otras como en este caso están curadas y esta no se hubiese podriido. No, no, no. La verdad es que todos los extremos afectan. La cebolla es como el tejedor que quiere aire y sol, pero el sol lo quiere sin llegar a quemarse. ¿Cuál es su peor enemigo? Hemos tenido la mala suerte que esta cebolla, precisamente esta que estamos ahora mismo, se ha mojado dos veces. Se arrancó y el día que íbamos a empezar a cortar el tallo, llovió y el día que íbamos a empezar el tallo, ha vuelto a llover. Pero al final es una cebolla que se ha mojado dos veces, que se ha secado más porque lleva más días de los que tenía que estar aquí y entonces está más expuesta al sol. ¿Qué pasará con las de menor tamaño? Estas valdrían para hacer encurtidos y cosas así, pero como cuesta más la salsa que los caracoles, pues entonces las dejamos en campo. Estas chiquitas que aquí en la zona nuestra las llamamos porrones. Y otro tipo de defecto con la cebolla. Estas son las que llamamos cebollas preñadas. Son cebollas dobles, que no les pasa nada, que no tienen ninguna depreciación culinaria, pero sin embargo no son bonitas y hoy si no es bueno, bonito y barato no sirve para nada. Y entre unas cosas y otras, ¿cuántas se llegan a perder? De un 10 y un 20% de la producción y después tenemos otro porcentaje que contamos en almacén, ¿no? Parte se va a perder en peso, que pensar que esta cebolla que metemos hoy es un ser vivo, que está esperando latente para sacar la semilla y ella va deshidratándose y va perdiendo peso. Nosotros metemos un cajón que metemos 1.150 kilos y sacamos con 1.050. Ha perdido 100 kilos en el cajón de mermas. El aire ha ido secando y ha perdido ese peso. Y después las que vamos a tirar porque se nos van a pasar en el cajón, se nos van a echar a perder bien por un hongo, bien por un golpe que le hemos dado en la recolección, con una tijera que le hemos dado un corte o un golpe que se da en la máquina seleccionadora...